Bienvenidos al canal, aquí les traigo esta vez la versión 1170 Early Access de Yuzu Aquí como es habitual, como lo tengo configurado esta vez para este gameplay, esta vez voy a usar el modo portátil Y bueno, aquí les voy a mostrar los mobs del juego Crafting Racing, solamente tengo esos dos, la actualización y el mobs de las 60 FPS Aquí cabe destacar con esta nueva versión que siguen dando los problemas gráficos, los glitches, con el API Vulkan Y bueno, el rendimiento la verdad es que lo veo igual Si les gusta mi contenido, suscríbanse al canal para darle más updates Y activen la campanita Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!